Hugo Sánchez presenta es el nuevo show que el histórico goleador mexicano está estrenando en la pantalla de Star Plus, una serie de entrevistas mano a mano en las que se sienta a conversar con afamadas estrellas del fútbol mundial. Su primer invitado fue nada menos que Karim Benzema, posiblemente el mejor jugador del mundo hoy por hoy y con quien lo unen muchas experiencias, sobre todo las que se relacionan con la camiseta número 9 del Real Madrid. Así, en una plática entre pares, los dos goleadores tocaron temas bien variados. Benzema por ejemplo, reveló que pese a que cuando jugaba en Lyon, recibió ofertas del Barcelona y el Manchester United, él siempre quiso vestirse de blanco. Mi sueño fue Madrid desde hacía muchos años, porque veía a los galácticos, con Sissou, Ronaldo y Raúl. Entonces ese era mi sueño, contó el jugador galo antes de hablar de la histórica dupla que formó con Cristiano, más allá de que por ese entonces la mayoría de los goles los hacía CR7. Ustedes me hicieron recordar mi etapa en el Real Madrid. Moutrageño hacía el papel que tú hacías en ese entonces y yo el de Cristiano, de meter goles, fue de repente una de las comparaciones de Hugo Sánchez. Cristiano es un jugador muy grande, un chico que tiene gol, que te puede meter 3, 4 o 5 goles en el mismo partido. Yo con él he hecho buenas cosas en el Madrid, aceptó Benzema, que está a un partido de ganar una nueva Champions League, esta vez como la gran figura del equipo. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock.